Pasamos a la última presentación, que es la de nuestros compañeros de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Muñoz Soro y Ariel Jerez. Ambos son profesores en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, como decía de la Complutense. En el caso de Javier Muñoz Soro, sus estudios han centrado en la historia cultural de España, durante la lectura franquista y la transición a la democracia, medios de comunicación, discurso político y su última obra está relacionada con las cartas de los soldados italianos en la Guerra Civil Española, publicada por Marcial Pons. En el caso de Ariel, él ha sido responsable de contenidos de la Fundación Contamíname, donde ha impulsado eventos y productos culturales sobre una obra histórica de diversa naturaleza, y nos traen el proyecto de Aulas de Memoria Democrática, concretamente una de las líneas del proyecto, con el título Educación para la Memoria y Gestión del Pasado en el Mundo Universitario. Nuevamente, insisto en que muchas de estas aportaciones tienen su correlato en esos pósters que están en el hall, para que también podáis tener acceso a la información. En cuanto a Ariel pueda cargar la página web, pues comenzamos o teceo el turno. Sí, casi sí, porque vamos un poco pillados de tiempo. Gracias Arturo, gracias a su izquierdo, a la Universidad Autónoma, a la Casa Velázquez, por contar con nosotros en esta interesantísima iniciativa. Voy a exponer las tres líneas, pero bueno, en cuarenta minutos se termina. Lo digo porque tenemos tres pósteres para exponer mañana cada uno con su línea, que yo creo que merece la pena hacer una visión por encima de las tres líneas de este proyecto que estamos desarrollando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Parece que la universidad tendría que ser un repositorio de memorias, un lugar privilegiado para estudiar, para trabajar y para transmitir memorias. Desde la memoria institucional, a las universidades les gusta muchísimo alimentarse su propia historia, la Complutense, pues hasta época romana. La memoria de los estudiantes, desde la poliardía bohemia de la tuna a las movilizaciones y luchas estudiantiles de los 60, o los lugares donde tienen lugar las clases, desde los palacios, como la bellísima Universidad de Alcalá de Hinares, a los campus a la inglesa, como el campus de la Complutense en Moncloa. Sin embargo, este proyecto nace de una constatación de una serie de, yo llamaría cortecircuitos, de insuficiencias, de cortes, de gaps en estas relaciones que parece que tendrían que ser bastante virtuosas, de retroalimentación y un ejercicio de memoria. El primero es que la memoria institucional de las universidades, y en concreto de la Complutense, pues es bastante autocelebrativo y bastante poco crítico, y bueno, refleja en gran medida lo que son los discursos hegemónicos, se los queremos llamar, nacionales, sobre la historia del país, ¿no? Eso no hay que ver en la tarde y de manera escasa que se han hecho los homenajes hacia los profesores, profesoras, estudiantes de la época republicana, ¿no? No todavía hubo un acto, ni siquiera por iniciativa del propio rectorado, y hay mucho trabajo por hacer en este sentido, ¿no? La memoria estudiantil también tiene sus propios cortocircuitos, parece que los estudiantes, y en parte sí, obviamente, tienen memoria de los que han ocupado sus pupitres anteriormente, pero la misma movilidad de los estudiantes hace que transmitir esa memoria, sobre todo entre generaciones, ¿no? La memoria intergeneracional sea bastante complicada, ¿no? Eso, por ejemplo, los sociólogos especialistas en movimientos, ¿no? Como Tarro, etc., pues señalan ese carácter del momento estudiantil, que es muy explosivo, pero al mismo tiempo muchas veces nace y explota de manera muy intensa, pero luego pierde, no tiene continuidad, ¿no? Pierde fuerza fácilmente frente al feminismo u otros movimientos sociales. Para empezar, los estudiantes se van de vacaciones a casa, o se van de Erasmus, o acaban la carrera, ¿no? Y luego el propio lugar de memoria, si queremos usar este concepto de los campus, pues tampoco ha sido especialmente bien tratado como el patrimonio en general. Hay una acumulación, una segmentación de discursos, de relatos, bastante caótica, que no digo que sea ni bueno ni malo, pero no hay políticas de gestión y de interpretación, ¿no? De esos espacios de memoria. Es a partir de estas insuficiencias, sumada a una que yo creo que es compartida, pues, obviamente por todos los que estamos aquí, pero cada vez más socialmente, de la insuficiencia, de las deficiencias, de la enseñanza, de la historia reciente, en la educación obligatoria, sobre todo en la ESO y en bachiller en España, ¿no? Como sabemos, porque ha salido a propósito de la última ley de memoria histórica, cómo se empiezan los programas de historia en Altamira y no seguirá nunca la Segunda República. Y como dice nuestra presidenta, pues, más vale saberse los reyes godos que los presidentes de la República, que a pesar de que es bastante más fácil lo segundo, ¿no? Entonces, este proyecto tiene esas tres líneas de trabajo, ¿no? El primero, una parte de estudios sobre la propia memoria institucional, que sea menos ato celebrativa, dicho antes, menos superficial, que abarque esos periodos, esas personas, esas profesores, aportaciones de todo tipo académicas que ha tenido el profesorado, en nuestro caso de la computense, como podría ser de cualquier otra universidad. Luego también el trabajo sobre el movimiento estudiantil, tratando de, bueno, de apoyar esa continuidad, esa transmisión de memorias que, como os digo, a pesar de las asociaciones, nosotros hablamos en políticas y sociología, pues debemos hablar de las 20 asociaciones, pero también estas nacen, crecen y mueren con mucha rapidez. Hay pocas, tenemos una que tiene 25 años, RQTR, pero es algo bastante excepcional, porque suelen ser asociaciones que, bueno, que mantienen cierta memoria, pero que suelen ir cambiando también, porque los tiempos cambian, ¿no? Y las demandas sociales, pero muchas veces los estudiantes necesitan que desde fuera haya alguien que, bueno, que les pongan, metan un poco de caña en conservar su propia memoria, su propia documentación y en intentar que estos estudiantes que llegan ahora, pues sepan lo que han hecho sus compañeros en los años 80, o sus profesoras, que ahora son sus profesoras, pero que seguramente, en muchos casos, fueron activistas de los profesores de los numerarios, de los PNNs, o de los estudiantes de los años 50 o 60, ¿no? Y luego también el trabajo en el campus, en nuestros espacios, de, bueno, primero de explicación, de enseñarnos, de explicarlos, en el caso de la computense, como os voy a comentar ahora, ¿no? De ahí han nacido estas tres líneas de trabajo. La primera centrada en el movimiento estudiantil, a través de una serie de iniciativas de los propios estudiantes, ahí tenéis la página web. No sé si se puede ver un poco más abajo. ¿Puedes bajarla un poco? Por ejemplo, las asociaciones, aquí veis manifestaciones artísticas y expresivas de los estudiantes, por ejemplo, con la represión franquista, ¿no? De nuestra facultad. Una serie de trabajos que van desde las entrevistas hechas a, desde profesores que fueron militantes y activistas desde los años 60 en la computense, a personas de generaciones sucesivas, por ejemplo, de la movilización de los años 80 y 90 hasta el 15M, ¿no? A través de entrevistas hechas en grupo a estos testigos y protagonistas, ¿no? También el trabajo en focus groups, es decir, entrevistas colectivas, también a veces en forma de mesa de debate con participación de los estudiantes. También hay un proyecto de estudio, precisamente de esas expresiones artísticas, o menos artísticas a veces, ¿no? Que sufrimos, los que estamos ahora ocupando cargos institucionales, pero bueno, que hemos recuperado también las pintadas, etcétera, de las que hemos conseguido recuperar, por supuesto, folletos, panfletos, toda clase de diarios, etcétera, hechos en los últimos 50 años, algunos conservados en el Archivo de la Computencia y otros que hemos ido recuperando a través de diferentes iniciativas con los cuales queremos hacer una exposición ligera con una serie de paneles y seguramente incluso un mural que sea una línea del tiempo de la facultad que quede como un mural permanente en la facultad, ¿no? Esa es la primera línea de trabajo con los estudiantes. Luego tenemos otra línea que es de trabajo, voy bastante rápido, pero luego si tenéis preguntas, nos las planteáis. El trabajo sobre el campus que ha generado mucho interés con los estudiantes en colaboración con una asociación que estará presente mañana, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, a través de Alicia Torija, también con compañeros como Carolina Rodríguez de la Facultad de Historia, también con una asociación que se llama Gefrema, que conocen muy bien la historia de la Batalla de Madrid y de la Guerra Civil en el campus de Moncloa, es un lugar de memoria de la Guerra Civil fundamental y entonces se han desarrollado varias visitas, subiendo desde el Puente de los Franceses a las facultades que había antes de la guerra, a las famosas maquetas que podéis ver en la Facultad de Medicina de cómo quedó el campus destruido y el proyecto de reconstrucción, a los restos de pintura, como la famosa pintada de la FUE que protagonizó Nicolás Sánchez Albornoz, al cual queríamos. También una de las actividades era dedicar un homenaje a él y a los estudiantes víctimas del franquismo, pero esto ha quedado en suspenso, quizás le podéis preguntar a alguien que sabe más de esto. Y luego una tercera línea, y con esto termino, que nos supera, porque es este tema, como decía antes, que yo creo que está en el candelero, o en el candelabro, como decía aquella, de la enseñanza, de la historia, de la guerra y de la dictadura en la enseñanza secundaria, para lo cual hemos colaborado con la Facultad de Educación. No han podido venir hoy, ni... bueno, Silvia Casado vendrá mañana, porque precisamente hoy se celebra en Pamplona el primer Congreso Internacional de Historia con la Memoria en Educación, con lo cual varias de las personas que colaboran con nosotros están ahí presentes, y es una serie de iniciativas hechas con los estudiantes de la Facultad de Educación que están haciendo su doctorado, con grupos de institutos sobre la enseñanza, pues ya os digo, del pasado reciente español. Bueno, podría decir muchas más cosas, pero como no quería hablarme de más de 10 minutos, lo dejo aquí y nos estamos a disposición para todas las preguntas que tengas. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, vamos, yo básicamente, no, creo que es una invitación al proyecto, manifestar la envidia que este niño se le da a la cumple al autónomo por tener este espacio en el centro de Madrid, que la verdad que es una maravilla, y en ese sentido, pues, bueno, hacer dos comentarios un poco más o menos genéricos de, perdón, ahí vamos, genéricos un poco del proyecto, que yo creo que es, digamos, tenemos ahí una situación bastante interesante por ser un poco, bueno, ser una facultad bastante singular, peculiar, desde el punto de vista, digamos, de contenidos y matrices que tenemos ahí, sobre todo desde el punto de vista de los estudiantes, es impresionante cómo hasta el día de hoy seguimos teniendo, siguen viniendo, pues, en buena medida, sobre todo más a políticas, pero en menor medida a la sociología y antropología, gente de estudiantes con todos los proyectos políticos imaginables en la cabeza, y en ese sentido es un gran, digamos, una gran vivero o un gran contenedor de memorias, con pozos de memoria estudiantil, que han tenido, pues, mucha dificultad de hablar con un profesorado que normalmente estaba dentro de, también, el otro producto de la facultad, que es el discurso de la transición modélica, es decir, ahí tenemos profesores como, en su momento, Cotarello, Ludolfo Paramio y tantos otros, que fueron un poco los que marcaron el relato de esta transición ejemplar dentro de esta transitología, que también fue una línea de investigación específica que también sale de la facultad, y que era muy difícil, un poco, mantener alguna reflexión cuando éramos estudiantes sobre ese momento, digamos, de transición for export, ¿no? Bueno, en última instancia estábamos en ese momento exportando todo el marco teórico de transiciones con solidarizaciones. Y, bueno, yo creo que un poco también desde ahí, y yo creo que, bueno, un poco con todo este imaginario que se activa permanentemente del conmovimiento estudiantil siempre lo trae, digamos, la transmisión de la memoria de la memoria antifranquista, más bien alternativa, incluso en el momento en el que esta memoria alternativa está un poco salida de marco, digamos, tenemos en este proceso una memoria que tiene muchos cruces con la contracultura, ¿no? En última instancia estamos hablando de que en un espacio clave que sale de nuestra facultad también es todo el momento de la autonomía, ¿vale? Y ahí tenemos, bueno, pues toda una situación muy peculiar, que, bueno, yo creo que es otro tema que todavía no estamos abordando en este momento, pero, bueno, las recientes visitas, no solo hemos tenido el 1 de abril, Día de la Victoria, la visita de Vox a la facultad, que viene a hacer un poco su trabajo de, digamos, bueno, concretamente venían a presentar el día, ¿no? Ese día hay un artículo de Ángel Viñas que venían a presentar la plataforma cultural Reconquista 711, ¿no? Me refiero a que era tan concreto como eso, ¿no? Y hoy nos hemos encontrado, en el sentido contrario, la última semana también estamos gestionando las otras memorias, ¿no? Tenemos una memoria ahora del Frente Obrero, que estamos en un revival stalinista muy impresionante, que también vuelve a ser parte de la puja de memorias que tenemos. Entonces, bueno, me refiero a que ahí tenemos todos unos caldos de cultivo muy interesantes, no nos aburremos, no nos aburremos. Y, en ese sentido, es parte de toda una gestión que yo creo que es muy interesante y creo que parte también del trabajo que hay que hacer en este contexto tan de movilización y de entrar un poco a la acción, que también un poco comentaban algunos otros intervenientes esta mañana, pues también ahí hay todo una tematización muy interesante, que yo creo que hay ahí, que, digamos, en este choque que se está empezando a dar de memorias, no podemos olvidarnos que tenemos hoy el desembarco de los nuevos neoconservadores que tienen posturas discursivas muy duras, sobre todo cuando chocan entre los estudiantes, la asociación se llama Libertad sin Ira, ¿vale? Y la asociación de los neoconservadores que se llama Libertad sin Ira es la que está diciendo a los fusilados de ETA de 75 que los tenemos que quitar porque son terroristas, ¿vale? Pero, bueno, tenemos estos problemas de contradicción, que es parte de los problemas que hemos tenido al interior de las transmisiones intergeneracionales, que yo creo que ahí hay una transmisión intergeneracional, evidentemente, al interior de la institución educativa y de todo lo que podemos ponerle ahí y que, bueno, hay mucho que hablar en el sentido de por qué no se ha reactivado cierto pensamiento crítico dentro del mundo universitario y ahí tenemos un tema pendiente de qué pasó con la universidad en el retorno a la democracia y qué pasó con el exilio, entre otras cosas, ¿no? Pero, bueno, ahí tenemos toda una tematización de discusión que yo creo que es muy interesante y solamente un poco insistir o para dimensionar la importancia que tiene la propia Computense como espacio de memoria, ¿vale? Es decir, estamos hablando, digamos, yo no sé si es verdad o es parte del mito, ¿vale? Pero en realidad estamos hablando del ajo de la cerradura, ¿vale? Es decir, otro día me estaban comentando que desde la cruz que hay en el foro de Moncloa viendo por el arco, el arco de triunfo se ve el baile de los calles, ¿vale? Me refiero a que esto es parte de el contraste de lo que fue la memoria franquista, ¿vale? Y cómo sacarse un poco de eso de encima pues todavía es a día de hoy un tema, digamos, muy complicado en el que los 18 de julio tenemos mucha gente que va al arco de triunfo a celebrar, ¿no? Y entonces, bueno, pues todavía increíble que un computense no se haya intervenido en estas cuestiones o temas tan hirientes como la propia placa que queremos un poco intervenir sobre ella la propia placa de la Facultad de Filosofía que todavía le agradece al dictador y al rector desmochador la reconstrucción del edificio, ¿vale? Y todos los represaliados de esa facultad todavía no tienen ni mención Son cosas muy llamadas Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!